grabando estoy grabando quedó como yo lo hacía para darme cuenta de yo que sé, que en algún momento voy a decir a partir de ahí empiezo edito y se ha quedado grabando bueno, las tonterías nada, vamos a explicar un poquillo ahora nos tiramos para abajo, para la cuesta voy a hacer una demostración, ya lo he hecho más veces este vídeo realmente lo he explicado más veces va a variar poco de otras veces pero como hay mucha gente que entra nueva al canal y no los conoce y es verdad que hay 500, casi 550 vídeos ahí o algo así pues yo entiendo bastante lógico que mucha gente no conozca lo que hay detrás solo vea lo que va saliendo nuevo entonces, ya que aprovecho que entreno pues hago una pequeña grabación rápida para no aburriros y ya está venga, ¿qué necesitamos para hacer series de subidas? vamos a hacer aproximadamente una hora nos llevan unos cuatro minutos o algo así hacerle bajar y subir, ¿vale? 250 metros más o menos entonces un bote de isotónica 500 porque en este caso pues es una hora más o menos un poco menos quizá lo que nos entretenga hacerlo y bueno, un bote de isotónica cinco cucharadas un poco cargado porque estamos en invierno entonces le meto cinco cucharadas de isotónica de la casera que yo hago yo esto lo dejo aquí lo dejo en un en un punto aquí ya estratégico que es simplemente el punto de retorno de la serie yo bajo subo y dejo aquí esto, ¿vale? entonces cuando llego que llego acelerado 160 pulsaciones trago lo vuelvo a dejar y ya está es que prácticamente no hago nada o sea, voy a ir tira para abajo ni siquiera o sea, tardo no sé 15, 20 segundos muy poquito lo justo en llegar beber respirar un poco y volver a bajar me dejo caer otra vez y ya está ¿a cuánto le hacemos las series? pues en 160 pulsaciones hoy lo vamos a ver que llevo la banda pero más o menos alrededor de 160 cuando empiezas desde abajo que has bajado recuperando a lo mejor has bajado 150 depende de la velocidad a la que bajes que es una zona 3 en mi caso más o menos me bajo abajo doy la vuelta normal andandito ahora lo veréis subo para arriba cogiendo otra vez ritmo que empiezas despacio y luego no es que bueno, en realidad no es que corras más cuando vas subiendo sino que se te van acelerando las pulsaciones porque vas pasando de 150 aquí vas a la 160 a 161 a 162 que es a lo que subes normalmente hasta llegar aquí arriba llegas aquí arriba cuando bebes pues te bajas un poquito pero a lo mejor te baja eso 150 a 140 y pico no bajas más de ahí y otra vez vuelta para abajo a 150 más o menos esto es muy a ojo y ya está ahora pondré esto que cronometre sí que quiero que me lo cronometre bien entonces lo que no voy a hacer es mezclar grabación con esto porque me gusta compararme de una vez y otra entonces ayer estuve haciendo y luego quiero verme tiempos medios de lo que tardo en cada serie y tal entonces prefiero hacer eso grabar sin GPS y luego lo pongo en marcha ya cuando no esté grabando esté dedicado por faena y ya está material pues nada esto el móvil aquí en una bolsa de plástico para que no se me no se me moje con el sudor las llaves del coche aquí con una bolsa de plástico para que no se me mojen con el sudor pantalón corto hace 9 grados hace frío pero es que la serie da muchísimo calor entonces aunque hace frío son 9 grados y estoy en pantalón corto en manera corta pero de verdad que como no estamos en un sitio peligroso realmente tienes calor o sea porque estás alto de pulsación y tienes calor entonces nada 250 metros más o menos depende de donde pare 230 250 33 positivos suelen salir bajo así en bueno es zona que ya lo veis un poquito así hay un poquito de todo alguna piedra para hacer un poquito de propia sección suavemente tampoco mucho aquí hay un poquito lateral que te hace inercias tienes que ir un poquito pues aguantando ahí algún trocito más de harinilla ves entonces vamos lo estoy haciendo despacio para que vese un poquito el estilo y nada pues un poquillo eso de barrete cuando subamos pues tendremos eso pues un poco el perfil ya lo ves lo típico una montaña no es un sendero estrecho pero tampoco es un carril un poco entremedia vale y ya está vamos para abajo aquí se coge cierta velocidad y luego por ejemplo aquí calculo aprovecho para hacer precisión que es tocar simplemente así o sea hago un apoyo aquí otro apoyo aquí otro apoyo aquí vale son piedras sueltas pero que cuando bajas rápido te obliga a hacer un poquito con cuidado tampoco nos vayamos a caer pero hacer unos pequeños saltos de reguero darle un poquito cuatro cosas que te hacen que te entretengas saltitos así y que hagas sobre todo propia excepción y el pie se acostumbre a a luego las bajadas que serán mucho más complicadas en la realidad cuando vayas a las carreras estas son muy suaves vale tenemos aquí un arbolillo caído que ya se ha quedado aquí de momento para bastante tiempo da la impresión que lo han dejado ya aquí hay que agachar la cabeza un poco porque si no te puedes pegar el testaraz donde hay que bordarse cada vez que bajas agachar un poco la cabeza vale y ya está vamos para abajo no quiero perder mucho tiempo porque lo que quiero es que me dé tiempo a hacer las 14 que tengo que hacer 480 490 positivos en unos 7 kilómetros coeficiente 66 que equivale a un 42 2700 vale 2670 o algo así o sea para que os hagáis una idea coeficiente de 66 es una inclinación como hacer un maratón de montaña y 2700 positivos esa es la inclinación que estoy entrenando si tú por ejemplo vas a hacer una carrera que tiene menos de inclinación pues te coges un coeficiente más bajo entonces a lo mejor en vez de entrenar este tiene una media de un 15% de inclinación esta triadera o este sendero tiene un 15 de media de media pasamos por tramos que son 21% máximo por lo que he visto en la inclinación 21% máximo y otra parte pues será un 10 ya está llegas abajo la serie te das la vuelta normal hemos bajado como a 150 y empezamos a subir de nuevo y ya está trotamos normal y aquí conforme va pasando los momentos pues se nos suben las pulsaciones vale hasta que llega un momento que se nos suben a las 160 y pico que es la zona tocando zona 5 es un 90% clavado más o menos vale de nuestro rango entonces aquí pues ya no puedes apretar más una vez que llegas a corte con zona 5 hay que conservar ya no puedes apretar más tienes que seguir corriendo ahí no acelerar más que es lo que hacemos veis pues tenemos que no aumentar la velocidad porque si no ya no podría ni hablar esta es la primera serie ya sabéis que es la peor siempre la más asfixiado el cuerpo no ha cogido el ritmo y ya está los tramos más inclinados tenemos aquí es este tramo aquí hay que intentar no parar de correr no andar en este caso porque estoy entrenando a correr si estuviera intentando estuviera entrenando a andar andaríamos veis ya vamos llegando arriba vale bueno aquí ya plano aquí marcaremos la 167 pulsaciones o más cogemos el trago ya está hacemos esto respiramos un poco y ya está me ha costado más porque encima he hablado y vuelta para abajo y otra vez y ya está vale ahora ya me vuelvo voy a dejar esto en el coche que lo tengo al lado para no estar pendiente de nada y hacer faena luego os digo lo que ha salido y hacemos el final de vídeo no tengo mucho tiempo hoy venga hasta luego bueno espero que se vea más o menos hostia espera las gafas tengo una gafas yo por aquí de emergencia que van fantásticas vale duración 38-58 distancia 5,34 no he podido acabar lo que quería y voy volando vale carga de entrenamiento exigente carga de sesión de esta sesión 16 horas training benefit entrenamiento por valor y máximo bueno da igual no entro poner más detalles frecuencia cardíaca estado 17 minutos 55 segundos en zona 5 y 20 minutos 40 segundos en zona 4 porque al final que pasé quería que me cundiera y vaya loco que no me daba tiempo más frecuencia cardíaca media 158 no 156 frecuencia cardíaca media y 170 la máxima la de 156 es un 89% la media está bastante alto porque bajando ya iba rápido y frecuencia máxima 170 que es un 97% de mi máximo y ya está calorías 603 por ciento de grasa total calorías 12% solo por el claro como he ido muy alto no es de quema de grasa sino de glucógeno ritmo medio a 718 el kilómetro y ritmo máximo a 326 el kilómetro y no hay mucho más running index moderado 36 que no sé lo que es cadencia media 79 cadencia máxima 102 zona de velocidad bueno de igual es todo lo mismo altura máxima 165 ascenso 380 descenso 365 y ya está y ya está sí porque luego hay los last de por kilómetro da igual pues venga listos voy a ver si puedo de alguna manera coger el escritorio y coger el análisis del polar flow y pasaros grabaros bien la gráfica bien pero no sé si podré vale si no pues aquí lo dejamos me voy volando aquí no me da tiempo hasta luego que va muy bien de uno de uno de uno de uno Gracias.